Pam 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 Ya Vamos a ver si nos escuchamos nuevamente Ya Vamos a ver si nos escuchamos nuevamente Nos escuchamos nuevamente Estamos listos Vamos a ver si no se cae ahora Nos vino de perlas que en la grabación estuviéramos terminándola Nos vino de perlas A lo mejor va a ser un poquito más cortita Pero no nos vamos a dar ni cuenta No le puedo pegar Se liberó Bien Ahora si podemos pasar tranquilos Está cagada la cabeza Tal vez Está cagada la cabeza como me encantan No nos podemos subir Nos bajamos y ya no nos podemos subir Qué malo De nuevo en casa Sí Dejemos estas raíces en el balde allí a la izquierda Luego Tengo una última cosa que mostrarte Y pa' qué es todo esto Que me quiere ser granjero ahora ¿Estás bien? Sí Solo Deberíamos volver hacia el agua Por aquí No hay problema si nos quedamos un rato más Quisiera Ya sabes Reparar algunas cosas Sí Qué pesado con reparar ya Reparemos reparemos ¿Qué quiere reparar? Si no puedo mi niño No puedo Oye Yo te voy a mojar todo Ya listo Ahora está feliz Mi amor Vamos a poner una de estas No se puede Creo que quiere probar este arco Y ahora Vamos a poner aquí Prueba el arco Ahora sí Ahora creo que sí Ya Para arriba ¿Tú puedes convertirte en algún animal? Aún no Pero para ti Eso puede ser algo de los dioses Y no de los gigantes Gracias por recordármelo Perdón Bromeada ¿Te voy a convertir en un animal? Porque quiero una loba para mí Soy lobo de solitario Por el túnel a la derecha Yala Hacia allí vamos Ah Sin salida Hola Ese hechizo me gusta mucho Esconde este lugar perfectamente Quizá fue por eso Que no pude percibir A otros gigantes Cuando vinimos Padre y yo Ay Que no chocamos Y acá Nos tenemos que bajar Y acá Creo que Nos perdimos algo Horrible A ver Hagamos un poquito De trampa Nos dijo acá A la derecha Muy anímicamente Acá nos esconde No por ahí Chicas Volvamos Ah no Solamente Nos dijo el lado correcto Hay alguna vez Ya vamos por acá Y por el otro lado Hay unos cofres malditos Que nos dan Todo el juego Completamente Mandeja de plata Si se pega Se pueden disculpar Bueno mi amores Pero el tío BTR No No ha querido Que yo haga esta maratón Pero Lo haremos de todas formas Porque Yo soy puede saludar Entonces ¿Y esa alma En tu cuchillo? ¿Qué cosa? Ay Ah Hay un alma Dentro de tu cuchillo ¿Un alma? ¿Sabías eso? No ¿El alma de quién? ¿Sabes? Quizás deberías mantenerla allí Hasta que lo comprendas ¿Y cómo? Yo no voy por ahí Robando almas ¿Qué bacano sería eso? Adreus El roba almas Por lo general Ya la se tarda un poco Si ¿Qué haces? Me despeja la mente ¿Comer caca? No sé cuántas veces La puedo hacer rebotar ¿Te animas? No sé que era caca Parece fácil Chus ¿Te ayudo? No Creo que ya sé cómo Quizá Sí Una ¿Y ahora te ríes de mí? No me río de ti Solo Ah no Me río de la situación Ajá Ah bueno Tal vez Sí necesito Tú puedes Lánzala del lado Lo importante es saber Cuando soltar la piedra Bien Bien Mirá ¡Mirá! 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 Estamos tranquilos Haciendo Haciendo unos novios Si tú nos molestas ¡Mirá! 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 Te maté con odio Ahora sí ¿Puedo tirar la piedra? No No puedo tirar la piedra Ahora ¡Mirá! 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 Debería tener una novia Ahora No me dejar ni tirar piedra Tranquila Con razón No venía Yala Yo pensé que Había algo raro Tenía que haber sospechado Si no viene Yala Es porque Hay vicharazos que nos van a matar que pasa con el Skull? la verdad que se los pinta de colores tenemos que transformarnos aquí brah 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 pum y pum también ok se transformamos y teníamos para pegarle un mordisco más a este pero bueno oye tenemos por todos lados concentrémonos y veamos por donde tenemos amenajes uno por acá atrás pum ah y arriba pero ahí arriba también muy bien al de acá lo podemos hacer así pum y al de allá ya también pum pum no 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 ya acá no la vamos a ocupar pero vamos a subirnos las habilidades tenemos 600 que mal ya ya hemos muerto 600 no alcanza para nada a ver a ver si se nos alcanza para una ya vamos a este ah de nuevo se cayó oh que asco oye vtr llamamos el ultimo vtr que merece una puteada buena vtr 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 te quiero te quiero mucho vtr te quiero mucho vtr más exponencios lo quiero contrato su plan todo bien bonito me odio me odio de todas maneras me odio pero no pierdas el control toma esto vamos a esperar un poquito más si no es que podemos hacer un episodio antes que se caiga a hacerlo no no que tal si no hasta el delay esperamos un poquito si no ya vamos a pc y mañana volvemos con rotofuola me encargo me encargo me encargo quieto quieto ah ah oh que mal gordo uto estamos matando ahora a estos bichos pero no estamos avanzando si no que vamos a matar a estos y vamos a ver después donde quedamos este es el control así que estoy pegando tanto o no no estamos pegando casi nada no no tampoco estamos transmitiendo en 4k estamos transmitiendo en 1080 no se ve que le da problema mi último lanzamiento salio un dragger del agua excusas a ver esperamos un poquito uuuup uuuup al terminar hay que pasar por debajo no ahora si estamos no tenemos que soltar no no cuando la soltamos tienes que soltar la piedra antes ah perfecto ya casi ya casi estaba muy antes aún es apresurado ya estás aprendiendo ya casi ya casi uuuup 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 lo hicimos con un buen buena buena lo hicimos con un buen timing ya me encanta sigamos sigamos ahora donde vamos tengo algo para ti una especie de regalo debería asustarme no ah yo ah no tengo nada para ti pero que son tan sugerientes son muy sugerientes son muy sugerientes en este juego tengo un regalo me iría a asustarme es especial para ti no soy sugeriente diría yo a ver no no se puede tengo que hacer con las piedras no 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 se puede bueno será por otra ocasión pam 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 bien estamos bonitos estamos chulitos ya animal pa sucio te traigo del espejo animal hijo ya quien fue quien fue para banearlo quien fue para mandarle un meneo no lo volvemos y para abajo ya ya entonces dijo que nos tenía un regalo puedo preguntarte que no deberíamos asustarnos claro somos los únicos gigantes que quedan más o menos es complicado quiero saberlo será mucho más fácil mostrártelo lo prometo no ojo que pasa con los vecinos que rico si es cierta que crees que debo hacer no importa no puedes cambiar tu destino puedes intentar lo que quieras para evitarlo pero igual sucederá me estás diciendo que nunca nadie ha cambiado su destino a ver si tal vez algunos detalles cambien pero el punto final sigue siendo el mismo es mejor recorrer tu camino que oponerte a él ok pero yo tengo una objeción madme y modi estaban muy asustados cuando atreus mató a uno de ellos porque ellos sabían la profecía del ragnarok y ellos eran lo uno de los pocos o únicos sobrevivientes a ese suceso bien y el que lo cambio fue a atreus con kratos entonces un elevador tendremos que dejar a Yala vamos a subir Loki también el dios del engaño no sé, no sé está peleagudo el asunto pero no creo que déjenmelo vivito que déjenlo que haga una vida feliz no sé pero mira la animal ahora va a estar jojo pero mira el animal ahora va a estar jojo significa que estamos llegando al final y eso qué significa lo entenderás cuando lleguemos diosa te despertarás wake up wake up wake up wake up wake up wake up wakeaa es el momento de cumplir el final de mi profecía sígueme uy pedadero 2000 qué rico qué rico lo que acabas de conseguir la nana 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 acá se viene un peleador sigamos y con mío con mío con mío con Un buen Splatoon se manda esta loca No, se puede apagar ni hacer nada Levantamos esto Si, por eso nos dieron tanto XP, por si ahora se va a venir pelea tras pelea Nos transformamos acá en un ciervo, en ciervo, dale con ciervo Bien, uy, yo pensé que lo habíamos hecho No, ahí nos mató porque somos horribles No, no quiero ocupar la piedra ¿Qué onda su ojo? Mirá como agarrar su ojo Ok ¿Y eso? Toma Un hada Qué bonito este juego Qué hermoso Ya, esta es la pelea, no tenemos más No tenemos más No hay más XP y yo podemos gastar No ríces y se escucha, ¿no? ¿Se escucha? ¿Qué escuchas? ¿Qué escuchas? No hay nada más que hacer No hay nada más que hacer, ya fría No hay nada más que hacer Tu pata dijo Tu pata dijo Tu pata Lo hemos cubierto bastante, bastante bien Las vegas de Tribune, 60 Esto fue bastante pobre como recién nos dieron dos mil, ahora sesenta lo sentimos horrib- Yo puedo. Oh, más canicas. Espera, ¿las has visto antes? Estas no, pero encontré unas en Midgard. ¿Dónde? En los murales de tu madre. No, pero eso no es. Hay más afuera. ¿Qué son? Solo mira. Tia, sí. ¿Rover? Oye, cuidado. ¿Vara? Gigantes. ¿Esto era de los gigantes? Estos son los gigantes. Podían elegir. Entrequedarse en Jotunheim. Esperando que Odín encontrara la forma de masacrarlos. O esconderse. Mi padre ayudó a que sus almas se convirtieran en esto. Y antes de morir, me las dejó a mí. Dentro de ellas, encontraron paz. Ahora son tu responsabilidad. ¿Estás segura? Bueno... Es lo que vio mi madre. Se supone que debes saber qué hacer con ellas cuando llegue el momento. ¿Y cuándo será eso? No lo sé. Regresemos. Esta es... una enorme responsabilidad. Lo es. Y es toda tuya. Oye, ¿estás bien? Sí. Sí, pues solo terminé. Supongo. Ahora que te las di, ya hice mi parte en todo esto. ¿Puedes venir conmigo? ¿Podríamos pelear juntos contra Odín? Si tuviera que pelear a tu lado, no desaparecería de tu maldito mural a mitad de camino. Entiendo. Bueno... No deberíamos separar el grupo. ¿No crees? Sigamos. Ah. El pico más alto de los reinos. La única otra vez que estuve en Jotunheim, estuve allí con mi padre. ¿Conoces los dedos del gigante? Ahí esparcimos las... cenizas de mi madre. Oye, solo por un estúpido mural... ¿Hace cuánto no escucho? ¿Hace cuánto no escucho? ¡Ah! ¡Aló! Me acaba de salvar. ¡Aló! Puta, que eres lindo, güey. Lo sé. O sea, tengo planes. Es solo que... Ahora sí. Muchas gracias. Mirá hermoso. ¿En qué me convierte eso? ¿Del inicio? Ah, bueno, igual... No, sí, del inicio sí se me escuchaba. Sí, yo vi. Pero qué bueno. Qué rico, qué rico. Igual era cinemática. Sí, era raro. Era cinemática, pero lo que vimos era el tema de... El tema puta que... Me da con la palabra pena. O sea, pena, 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 tema, tema, tema. La palabra tema lo he repetido mucho. Ah... ¿Ella está bien? Sí, se ha puesto pesada el último. No pasa nada. Puedo manejarlo. Ve a ver a Yala. Se ha puesto pesada el último. Hop, hop, hop. También que tenemos Pokémon ahora. Ahora va a ser una batalla Pokémon con Odin. Tenemos unos gigantes ahí encerrados. ¿Pero viste que la play es raro? La play es terrible rara. Claro, ahí está el problema. Pum, 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 pum. ¡Esa! Ya vamos a lesquitearlo nomás. Bien. Formeado. La play del radio es rara y mala. Murió. ¿Estas canicas son lo único que queda de los gigantes? No de todos. Algunos desaparecieron. Toma, 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 toma penicencia. Ya sabemos, en los nueve reinos no están. Pero la tremenda historia es la de las canicas. Que encontraron paz ahí y Odin no la encontrar y la hiciera sufrir. No, hermoso. En esas rocas hay un sumidero. Ahí es a donde vamos. Deberíamos... ¿Estás pensando en algo? Nadie creía que este lugar fuera real. Van a estar tan sorprendidos. Loki, no puedes contarle a nadie sobre el Bosque de Hierro, ni a tu padre. Este lugar se mantiene a salvo porque Odin no lo está buscando. Mis hechizos pueden mantener a raya a los animales, pero si Asgard viniera a buscar... Entiendo. Es culpa. No se lo diré a nadie. Se lo va a decir a Sindri. Yo lo conozco este lugar, se lo va a decir a Sindri. ¡Sindri, encontré el Bosque de los Enanos! Sí, sí. Hola. ¿Se lo dirá? Toma, pene. Chao. ¿Y Irpa es una especie de líder de la manada? No. Esa sería not. Es una de las ancianas. Gigante huevo, ¿no? ¿Por qué? Es que si hubiera una Master Wall tampoco. Podrían hacer mucho huevo. Si hubiera una Master Wall la atrapan de panas. Sí, los elementos y pinturas son importantes. Sí, eso es lo que quieres hacer. Ah, claro. ¿Por qué no? Lina. Ok. Pero igual yo creo que en los Gigante Val tenemos un buen Riscuaza. Así que no nos van a... No creo que nos gane una batalla Pokémon. Oye, los medos vivientes. Para que sujete así la cuerda. Tremenda mandíbula. Ya para charlar a tu mamá. El bueno chico que tiene. Mato una flor. Pero... Guárdalo tú. En fin. Buscamos nidos de zapandijas. Me darán los suministros que necesito. Mantente alerta. Qué triste. A la larga mejor la velozval. Había visto... Un... Un short de YouTube. Que decía que había muchas Pokébolas extrañas. Una donde le voy a robar un Pokémon a uno de los maestros con los que estéis peleando. Otra que... Los vuelve malos. Cuando lo atrapa y todo. No sé. Habían hartas que eran buenas. Habían que eran buenas. Fui guay rara. Alguna. Me dijeron como traen el short. Después no vimos. Porque era una entrevista. Pero después yo la busqué. Si podemos encender más antorchas. Podremos ver, eliminarlos y tomar lo que necesito de ellos. Hagámoslo. Tú ve al frente. Yo encenderé las antorchas. Oye, que... Que lo último que íbamos a hacer no era... Jugar a las bolitas con los gigantes. Para ya no. Para ya se está alargando mucho. Uy, me deja ciega esa cosa. No. Después de este capítulo me voy a ir para el PC. Hacemos un Steam desde el PC. La practico. Jugamos algo ahí. Como creas tú. Ya son tres episodios ya. Y no quiero... No quiero quemar tanto el juego. Porque tenemos que jugarlo igual en poco tiempo. Entonces... Tres episodios por día. Creo que igual está bien. ¿Te voy a dormir? No, güey. Yo cambié mi horario de sueño por ti, chanchito. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te irá a costar? ¿Por qué tenés que lanzar hasta las 10? ¿Por qué tenés que lanzar hasta las 10? ¿Por qué una batería? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tenés que ordenarlo? No dejaste de desordenar cuando fue ella. Cochinón. ¿Y la cocina? ¿Ya la cocina sí? ¿Por qué? Estoy nervioso aquí. Ya no. Dan los resultados. Paes. Dan los resultados. Paes. Para ver cómo te fue de mal. Está nervioso. Mira, está nervioso. Guille está nervioso. Guille. Guille. Guille está nervioso. Ya, pues, seguiste a paño. Así que termino de poner mal mi sueño. Y ya estamos. ¿Te parece? Dormí en la tardecita. Y me huelen los cocos. ¿Por qué te huelen? Lávatelo. Si te huelen los cocos, hijo. Si le huelen los cocos, tiene que la base. Ah, te duelen ya. Te hago un masajito. No puedo hacer mucho, la verdad, aquí. Tengo que ir a matar, pues, ya. Ok. Con la boca, claro. Un masajito con languetazo. Con languetazo, vaca. Bien. Bastante. Tenemos mil. Armadura. Accesorios. No sé. Eso lo vamos a ver después. Ahora quiero pelear. Y quiero terminar este episodio. Voy a poner todo aire acondicionado en calientito. Ya tengo calor. Suena muy caliente. ¿Por qué está nerfeado tu setup? ¿Qué te mandaste hacer? Cambié la silla de la cocina. Yo tengo un reposabrazo que está todo mordido por los gatos, weón. Tal puro, tal puro fierrito. De hecho, hoy día hice un... Una demostración de mi setup como se ve ordenado. Porque tú ya lo viste, pero está desordenado. Tengo que editar el video y posiblemente lo suba mañana. Lo medito temprano mañana. Y lo subo al mismo día. Mándame una foto de tu reposabrazo y yo te mando una foto del mío. El mío está horrible, weón. ¿Dónde está esa guada de...? Tengo que ir a buscarla antes que me mate. Acá lo pillé. No deben quedar muchos. Queda el último. Bien. A ver si me va cuando me lo hayan mandado. Pam, 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 pam. ¿Pero es silla de cocina o es un piso? Porque igual, de repente, la cocina suena, suena americana. Y hay piso en vez de silla. Ahí me lo mandaste, weón. El mío está parecido. A ver, lo voy a sacar un pantillazo, weón. Mira. Me lo mandaste así. Ahí, te lo mandé. Ya, sigamos. Y el tiro veo de tu silla, gamer. Crea todo eso en los pescados de la cola. ¿Tú qué haces, Atreus? No sé ni una, weón. Uy. ¡Tú, Atreus! Buenísimo. Ya me queda un poquito ya aquí para irme. Para que no te duermes, no te duermes. Si no, me voy a quedarme solo. ¿Se está caliento? ¡Nee! La corta, la corta. La atreus, cálmate un poco. Si no te quiere. Atreus todo un calentín, weón. No sé cómo controlarlo. Es una polla coco. Literalmente. Está como a polla coco. Porque todo es destrozado. A ver, ¿qué es una torreta? ¿Te mandaste una torreta, weón? Tengo una idea. ¿Y si vienes conmigo? ¿A dónde? A Midgard. A los otros reinos. Como sea. No creo que sea muy buena idea. Mis animales me necesitan, pero... Fue una linda oferta. Creo que hay otro cerca. ¿Podemos ver de nuevo? ¿La tuya? ¿La tuya? O la... O la de la cocina. ¿Me dijiste que la tuya era de tela y hasta hecha pico? ¿La vaste la tuya? ¿La vaste la tula? ¿Tú la vaste? ¿Tú la vaste la tula? ¿Tú la vaste la tula? Sí, yo... Así. Ya bien. Dijiste que... Leí para pasar una toallita húmeda y salió como color café así. ¿Qué asco? ¿Tú la vaste la tula? ¿Tú la silla? ¿Tú la silla? ¿Tú la silla? ¿Tú la vaste la tula? ¿Tú la vaste la tula? ¿Qué mal? Así de que te sentaba y salía... Era como un pedo así. Un pedo viviente. Te sentaba y salía la caca. ¿Qué asquito? ¿Cuál es tu color favorito? ¿Debo elegir solo uno? Pues si tienes varios, ¿no? No. No puedo hacerlo. El azul. No. Quizá el verde. El amarillo también me encanta. Oh, pero además está el rojo. Escucho un nido cerca. Solo debo encontrar cómo llegar a él. Se demora que me podían llegar. ¡Uuuh! ¿Y por qué tanto? ¿Por qué? Ah, pero... Sí, es de telas... Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Pero igual un poco mucho, ¿no? ¿Dos días? Ah, porque tiene... Ya, listo, bien Pero no la... Pero la estáis dejando al sol Porque no creo que la hay dejado Adentro de la... De la casa Si la dejaste adentro de la casa Se te va a poner mediondísima Vale, vale Afuera del sol Mi perra O creo que fue El Allison Dejó como Manchado el asiento Como con un tipo de líquido ¿Cachai? El del auto Lo dejó manchado No sé si con bebida La Cleo hizo pipí Algo, no sé Yo llegué a la casa Ese día Y lo lavé por el tiro Le eché un poco de jabón neutro Para ropa Y... Le tiré el jaguit a todo Y se demoró dos días En secar El asiento del auto Esto había estado húmedo Y eso que El asiento del auto Ese tiene mucho más calor Y no le eché tanto Tú dijiste que la lavaste entera A lo mejor se te demora más Sí, hoy día Lo eché a correr al auto Y sí le costó Me acordé Lo que dijiste Y sí le costó Un poquito Correr al auto Cuando no lo había hecho Tú la lavaste con la hidro Jajaja Qué lealot No, yo lavé con una tacita Y jabón neutro Para ropa, no Pero sí Le eché poca agüita Y sí se demoró Igual harto No, pero hoy día Lo eché a correr Ahora harto Lo eché a correr bastante Jajaja Eso hubiera hecho No, hoy Te pasáis de cochino Ya no falta La nada mismo Para terminar el episodio Ah, hay que ir por allá Me metí mal entonces Vamos a casa Mi reina También También soy Chernobyl Jajaja No, sin Sin lavarle Tirando te pedo Demasiado Oye, no puedo Subir acá Está malo Esto está malo No puedo subir Oh, está malo Está malo Ahí sí me deja Este está malo De cuerina Más fácil de eliminar El dolor Sí La mía por lo menos Es de cuerina Pero el problema Es que Sí Se bugió ¿Es de bugisoft? No Es de Santa Mónica Es de la Santa Mónica Lo bueno igual Es que la mía Es de cuerina Un lado positivo No acumula No acumula tanto dolor Pero un lado malo ¿Hace cuánto tengo los audífonos? Los audífonos los tengo De la Navidad Antepasado De la Navidad pasada No recuerdo Pero no la de 2023 Porque subo caleta De la oreja Sí Sudo ahí un poquito ¿Qué te estaba contando? Ya La mía es de cuerina Puta la wea Ahora hable este bueno No Acumula tantos dolores Es más fácil de limpiar Y ¿Cómo se llama esto? Y lo malo Es que a veces Tengo pantalones Con botones En la parte del pot En la parte de atrás De Mis nalgas Y como Tiene como cosido La wea Te va Tirando Y se me descosió Como la mitad De la silla De donde me siento yo ¿Hace cuánto la tengo? Como hace Cuatro años Cuatro Cuatro o tres años Hace un tiempo Soñé con Thor ¿Con Thor? Y se hizo realidad Apareció en mi casa ¿En serio? Chucha Sí, po Falta de cosido Sí Algo así ¿Qué son? ¿Luciar nagas? ¿Son peligrosas? Qué lindo He viendo a pelo La audífona A ver Huele a mi pelo Pero de hoy A pelo Como con champú A lo mejor Mañana Donde ya no va a estar Tanto como En contacto Con el pelo limpio A lo mejor Mañana huele feo Pero no sé De momento Está oliendo bien Es que tampoco Son de tela Mi audífono Son como Igual como De cuerina En la parte de arriba Son como Los razers ¿Para qué? A ver La lucierna Uy, qué bonito ¿Ya me comí el cancito? Bueno ¿Eso significa que me baño? Sí Pero hay días que estoy acá con Con la raja sudando Sí Estoy bien Bien, bien Como tres días A veces Cuando me envíe un juego Estoy viendo una serie Eso es bastante hermoso ¿Me comí el canso? Sí Que me tomé la monster Pero estoy medio somnoliente Ahora Pero no tanto ¿Cuándo? No lo sé Cuando todo se calme O sea Después del Ragnarok Sí Claro No creo que vayas La ocupada Si sigues vivo Bueno, que arojo De otro gancito O sea, va a tener mucha azúcar ¿Me voy a morir De un paro cardíaco hoy día? O de Un ¿Cómo se llama? O de Jharar Gansom O de Diabetes También Me gusta pasar tiempo Con la morocha Pero ya es tiempo De irnos Ya Es tiempo De irnos Doña Morocha Vamos chica ¿Puedes lograrlo? ¿Y esto? Un atajo Buena chica Tú puedes Yala Confío en ti Démosle un descanso A Yala Tú eres el mamón Que me gusta la vida Me tocas Y me da diabetes Realmente fue en serio Lo que dije antes ¿Sabes? Está cagando De clavo ¿Por qué? Son muy buenas ¿Le cayó algo? ¿Intentas levantarme El ánimo? Sí ¿Funciona? Se suelta el espacio Oh Se baja Me pasa algo Parecido Pero con Oh Pero qué Cállate Ya es muy tarde Para lloriquear Oh Pobre lobito Ahora Me pasa algo Parecido Pero con El enter Lo apreté Y como que Saltaba Oh ¿Por qué Lo mató? Y ese hueón Qué bonito ¿Qué le pasa? No No puedo Sentir nada No hay nada Que sentir Graila liberó Su alma Oh Está muerta Mi vida ¿Sabes dónde vive? ¿Qué vas a hacer? Matarla Enteré Demasiados lobos Este invierno Sígueme Oh En serio Un zombie Sí Un zombie Vamos a ir a matarla En serio Claro No puede ser Por boludo Si yo ya tengo que terminar Este episodio Si viene lo mejor Pum 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 Y ahora Me escapa Esta hueá Y con esto Lo hacemos cagar a todos En tan baja vida Yeji Yeja 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 Si va aquí en el próximo episodio A ver De hecho De hecho Si falta ¿Cuánto falta? Faltan 8 minutos Matamos a estos bichos A lo mejor Vamos a unir un par de veces Y ya Matando a la buena Oh Va a estar brígido Lobos Se le atreve Dijo Y ha enterrado Muchos lobos La quiere pitear Se la quiere pitear Yo tengo el PC prendido Así que Me cambio Y me meto Deja el disco En el toque Se lo paramos Pustito Y el ataque también Yeja Ah Ya no pude Oh Buena Oh Se escondió Va a aparecer ahí Bien Cuando hay un Un pie de crema Un 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 cream pie ¿Por qué? Es mi abuela ¿Qué? No siempre fue así Cuando se enteró De que mi padre No haría nada Para evitar su destino Ella Cambió Vamos a ir a matarla Tendremos que buscar Una forma para No Ok Para eso es Esta escalerita Para hacer el Boom Bien ¿Puedes ver algo Del otro lado? Buscando Me gustaría un Un pie de crema En este momento Bien Avancemos Jap 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 Yo te hago uno Jajaja Que bonito Chino Cuando tenemos 800 Alcanza para uno Mirada penetrante Ralentiza el tiempo Y disparale Flecha Fortresa Abre Vamos a Subirlo de nivel Ok Y por qué Ya no hay Ya Mucha paja Uy Uy Yo te cobro Am Niam 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 Te como Niam Te como Am Te devoro Am Niam 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 Como si fuera el hiermo Mira Am Te devoro Que rico Am Niam Uy Tanto Eso pero poronga No Empezaba muy mal Si te creo No se por qué Pero te creo Jajaja Ya te cobro Tú ¡Dura atrás! ¡Bum contra el muro! ¡Bum contra el muro! ¡Bum contra el muro! ¡Dura contra el muro! ¡Ay! ¡Ay! Me engolpé No sé, yo creo Yo creo que no Es el típico buen que dice Del año pasado que no hago caca 8 de septiembre, a ti imaginas Una vida que desconozco por completo Lo siento No soy nada de ella Tu madre se alejó de los gigantes Mucho antes de que yo naciera Del año pasado que no hago caca Uy, pero amigo, estamos en octubre Yo no acabo el 5 de enero Estamos, ya, estamos al 10 Ya, puede estar un poco estreñido, sí Yo sabes que voy muy poco al baño Es hermoso Pero igual es doloroso a veces Sufro mucho Es la casa de Gryla Las luces están apagadas Quizás sigue revisando las trampas Pero debe tener más animales adentro Pero rápido Hay otra forma de entrar allí arriba Debemos descubrir cómo llegar allí Hoy día yo me compré Hoy día fui al supermercado Y me compré un bidón de agüita De 6.5 litros Vamos a empezar a tomar más agüita La tiene que subir ahí, avión En 3 días ni cagando No me lo tomo El viento en su pelaje mientras corre Y significa que estoy tomando bien agua No, hijo No No Me voy a ir cerca En 3 días no me lo voy a tomar No No No, 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 no No Tiene que ir a las caras Es como la bruja del 71, tiene los animales en el sótano. ¡El sótero! ¡Ah! A lo mejor es la bruja del... del debe debo. Es la bruja del DVD y lo colocó en el sótero, ahí está. ¡Oh, sí! ¡Eso es! Sería un postardamongas, claro. ¡Ay, la mea escalera! Creo que oigo algo que respira cerca del fondo del sótano. Yo también, pero no escucho su voz. Ok, por acá se está yendo la loca, entonces vamos por aquí. A ver, mándalo. ¿Cómo vas a meter una serpiente viva en el ano? A lo mejor una culebrita que no sea venenosa, pero una serpiente. ¡Una anaconda! ¡Oh! ¡No! Demasiado, papi. Demasiado. Una culebrita a lo mejor. ¡Una anguila! Una anguila puede ser aceptable, pero no. Ok, no puedo de aquí. ¡Sí! ¡Brigidirigillo! Ahí lo vemos, pues, lo vemos. ¡Brigidirigillo dijo Flanders! ¡Brigid carrot. ¡Brigidiría! Igual que el otro Tomó su alma No podemos hacer mucho ¿Qué tuviste? ¿Y el cuchillo con el alma? ¡Oh! ¿Y si? ¿Qué estás? ¿No tenías un gigante menos favorito? ¿O sí? ¿Qué? Va a ponerle ¡Oh! ¡Qué inteligente, weón! Sí ¿Estás seguro? Sí ¿Quieren ver qué pasa con la serpiente? Yo también Así que no lo voy a dejar con la intriga Quiero decir, véalo en el próximo episodio Debería ser demasiado perro No sé cómo hacer esta parte Bueno En la cabeza ¿Juntos entonces? Vekia Vekia Oh Eso ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Ha vuelto a la vida un gigante! Igual la serpiente es grande Así que Bien ahí Me hubiera dado penita De que un gigante hubiera vuelto a la vida En un ratón Eso hubiera estado asqueroso Espera ¿Eso es todo? ¿A dónde va? ¿Siquiera funcionó? Ah No lo sé Maten Ahora puede hablar la serpiente Como la de Harry Potter así Puede hablar parce ¿Qué? ¿Ya te vas a rendir? Son tu responsabilidad No es eso Claro que no Yo solo Creo que estarán mejor contigo Se va a enojar de nuevo Recién se enojó ¿Estás seguro? No Dime Atreus Bien 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 Somos Atreus Que lo tenga claro Que lo tenga bien presente Ya Acá no hay nada más que revisar Puta De nuevo se enojó Se le nota el tiro en la voz Tendremos que salir como entramos No puedes saber que estuvimos aquí Entonces será mejor dejar esa copa Como la encontramos Imposible ¿Es Yala? Seguro que sí Esta es una vieja Chaibo Ya Me voy Chao Que estén bien Si me cuida muchísimo Chao